hola chicos hola chicos como estaban el día de hoy aquí en TIGA online vamos a finalizar otro episodio de Dead Light que está genial la verdad me encanta y ahí hay algo que me está marcando que no sé qué puede hacer voy a ver yo he dicho que no me quiero ir tanto por las misiones secundarias pero no sé qué es así que voy a investigar y saber de una vez que es y así ver si vale la pena o no vale la pena ir a este tipo de cosas qué es esto entonces acá hay gente no sabía nada y ahí bueno eso es como que información de la historia y temas por el estilo que tampoco son tan importantes en mi opinión por lo menos no lo veo tan importante no me quito tanto tiempo podría ser útil esto por ejemplo es otra ciudad o otra otro refugio que también lo voy a activar porque en cualquier momento podría venir útil entonces voy a intentar de que no me mate oh wow me van a matar si no me vuelve de acá me van a matar entonces arrancate por favor es parecer a ese tipo es fuerte me voy a cambiar de arma porque ya vimos que el arma no no está siendo 100% útil entonces cuántos me quedan me quedan un par todavía entonces había había solamente había solamente me duele muchas veces no mueren y creo que me voy a ir por el de arriba la verdad me voy a escapar un poquito chicos porque estoy recibiendo mucho daño ya han aumentado estos huevones de mierda siento que no deberían no deberían de haber aumentado disculpenme que me entusiasme tanto pegándole pero necesito el refugio entonces lo que voy a hacer es que me voy a atacar y 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 hacer es cerrar acá o... si no lo cierro van a seguir entrando y eso es malo y necesito prender esto también entonces no debería tampoco desconcentrarme tanto en las misiones principales pero este es un refugio, o sea, necesito tener los refugios activos yo no sé, mejor duermo un rato un par de horas, no puedes dormir, me dice bueno ya, voy a seguir avanzando, esto queda muy lejos, la verdad demasiado wow entonces, súbete, 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 por favor entonces tengo que correr, en este caso sí, me viene mucho, muy bien esa habilidad de poder correr, la verdad si es pieza este metal me perdono, sí, me agarro Voy a intentar, no sé cómo saltar, ah ahí está, uno de vida, uno de vida, me pegué un salto muy grande y quedé con uno de vida, entonces, empiezas, siguen, siguen, siguen siendo útiles. ¿Puedo entrar? No, es imposible, imposible, hoy es un día muy especial para mi madre, es el día de la madre, el día más importante del mundo mundial. Del mundo mundial. ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí, se titula Charlie, y es sobre mí y sobre lo listo que soy. Gacy, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? La verdad es con nosotros, es el día de la madre, si mamá no está contenta, nadie puede estar contento, y también quiere bombones, mamá quiere bombones. Y qué chuche voy a hacer el día, ¿eh? Eso es mucho pedir. No discutas con Gacy, no vale la pena. Eso decía la gente de la farmacia. Entonces, eh, jajaja. Entonces, tengo que encontrar esos dos objetos que a mí va a ser, bueno, lo bueno es que te los marcan en el barbo, porque si no sería imposible. Pero, es realmente jodido. Y están lejos, súper lejos. Entonces, no discutas con Gacy, porque si discutes con Gacy, no vas a llegar a ningún lado, ¿ok? Ese es algo nuevo que hemos aprendido. Nuestra elección zombie de hoy día. Nuestra segunda elección zombie de hoy día es correr, porque aquí nos van a matar. Si nos quedamos, nos van a matar. Vámonos, por favor, vámonos. Ok, hay un zombie grande. ¿Y allí qué hay? ¿Hay una tienda? ¿Qué es esto? Aquí hay algo. El refrigerador, refrigerador, refrigerador. ¿Qué me dice aquí? Me dice... Es arriba del techo. O sea, parece que aquí hay algo arriba, ojo. Vamos a ver. No quiero desviarme tampoco, pero... Vamos a ver. Hola. Y este es un negociante. Un negociante. Entonces, ya tengo nuevamente... Ok. Tengo nuevamente... No, no quiero romper la ganzúa, en serio. Tengo una ganzúa, y... Estas armas son buenísimas. Y me estoy gastando piezas en eso. Entonces, veamos, 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 veamos. Tengo que botar alguna en esta, mierda. Y puedo vender... Ah, pero puedo venderlas. Vender, me dice arriba. Por ejemplo, esta. Muy bien. No sé. Entonces... No voy a desviarme más, ahora sí. Tengo que... Sinceramente... Llegar a esos lugares rápidos. Pero estoy... Como estoy conociendo recién algunos aspectos de este juego que no conozco, obviamente. Aún me cuesta un poco. O sea... En qué sentido, en qué... Estoy tratando de... Es ver esos puntos, ¿no? De control. Y a dónde me llevan, o qué es lo que hacen. Ya sabemos que los puntos de color azul... Son puntos... Entre comillas, especiales. Porque... Pueden ser vendedores, como pueden ser otro tipo de cosas. Voy a darme la vuelta, no voy a ir por ahí. Eh... Porque no veo que por ahí pueda lograr algo. Entonces, este es un refugio. Eh... Y nada, chicos. Me voy despidiendo en unos segundos. Eh... Y aquí hay algo parece que... Interesante. Ok, me queme. Así que nada, ya saben. Suscríbanse al canal a cargar. Dejen like en el video. Comenten abajo. Saben que abajo me van a ver un link que dice... Únete al equipo. Le hacen clic. Les va a llevar directamente a TGN. Desde ahí, chicos. Pueden... Comunicarse con ellos. Esperar su respuesta. Y... Algo muy importante. Mandarles un correo. Y ver si es que los aceptan. Si fuera el caso... Lean el contrato. No sé cómo voy a entrar ahí. La verdad. Estoy quemando. ¡Me estoy quemado! Morí. Así que nada. Lean el contrato y asegúrense que realmente sea lo que ustedes quieren. Eso. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!